Un grupo armado atacó la madrugada de este martes un hotel de los Reyes, Michoacán, donde se hospedan elementos de la Policía Federal. Uno de ellos, agente Pablo de Jesús Cruz, resultó herido de gravedad. Los presuntos sicarios realizaron hasta 400 disparos contra el inmueble con armas AR-15 y AK-47. Se conoció que hombres armados a bordo de cuatro camionetas arribaron a las tres de la mañana al Hotel Los Reyes, ubicado sobre la carretera Los Reyes-Peribán, y tras abrir fuego contra el edificio, dispararon contra un camión y dos camionetas de la Corporación Federal, dejándolos prácticamente inservibles. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. No hay elementos para separar de su cargo al alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. Tras su ausencia injustificada de su despacho, señaló el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez. Hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí, si está trabajando o no, si está habiendo reuniones de cabildo o no, quién cita las reuniones de cabildo, etcétera. Se tiene que analizar todo conforme a la ley. Este martes, el secretario local leyó la notificación del secretario de aquel ayuntamiento, Axel Buenrostro, en la que consigna la ausencia del edil. El PAN dijo que se analizará el caso. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Ex dirigentes de la CENTE y el CENTE en Michoacán se pronunciaron porque los gobiernos estatales y el federal recuperen la rectoría y fiscalización de los recursos económicos que se aplican a la educación. Totalmente de acuerdo. No es nada más a los gobiernos locales. Yo creo que el gobierno federal debe de asumir esa rectoría. Aquí vemos lo que pasa en Michoacán, pero no alcanzamos a ver lo que pasa en el sistema educativo nacional. Entrevistados durante el foro de análisis de la reforma educativa en el nivel básico, Raúl Morón y Sarbelio Morina, ex líderes de grupos antagónicos magisteriales, responsabilizaron a las autoridades de las atribuciones que se han tomado los sindicatos educativos ante la inoperatividad oficial. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Los maestros que condicionen la inscripción de niños a las escuelas públicas al pago de una cuota serán sancionados, advirtió el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias. Las cuotas están previstas en la Ley General de Educación y en la Ley Estatal, pero no como una contraprestación, no como una condición para que los niños ingresen o no a la escuela. Los reglamentos escolares prevén cuotas a los padres de familia por mantenimiento, aseo, alimentación y material didáctico para los menores. Sin embargo, el papá que no las cubra no puede ser sancionado, ni al alumno se le debe negar la inscripción a una escuela. Para Cuasar TV, Fátima Paz. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, Edificio C, Tercer Piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. La Universidad Michoacana vive una severa presión financiera para cumplir puntualmente con el pago de vacaciones de verano a catedráticos y empleados administrativos, así lo reconoció el rector Salvador Jara. Julio es un mes ya muy difícil para la universidad. Es durísimo porque tenemos que pagar las primas vacacionales. Dijo que no hay certeza de la fecha en que la federación enviará los recursos para resolver la nómina de la universidad. Reitero que será hasta que la máxima casa de estudios cuente con los recursos financieros para definir cómo los distribuirá entre los trabajadores. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV. Evaluación no punitiva, reforma educativa más que laboral e inclusión de todas las voces para la definición de las leyes reglamentarias, expone la declaración de Morelia que recoge la opinión de académicos y legisladores michoacanos. Que se requiere una reforma de largo alcance que trascienda lo laboral y lo administrativo, que propicie cambios necesarios que requiere nuestro sistema educativo. Al concluir en Morelia el foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma de educación básica, el rector Nicolaita leyó la declaración en Morelia que contiene las propuestas de los participantes. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV. Existe una obligación de acatar la legislación más allá de su conveniencia respecto de la reforma educativa, expresó Jesús Sierra Arias, secretario de Educación en Michoacán. Más allá de si es bueno o es malo, nosotros tenemos una obligación que cumplir y es la parte más importante del diálogo. El funcionario reiteró que en su calidad de autoridad educativa en Michoacán está imposibilitado para calificar la reforma educativa o las leyes reglamentarias, por lo que se limitará a hacerlas valer. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV. Escuelas de Michoacán empezaron a cerrar actividades de forma anticipada a escasos días de la conclusión oficial del ciclo escolar 2012-2013, afirmó Jesús Sierra Arias, secretaria de Educación en el Estado. Muchas escuelas están haciendo ya sus eventos de clausura. Quiero señalarles que no en todos los casos, los eventos de clausura no representan necesariamente el fin del ciclo. Tras los paros escalonados que realizó la CENTE en Michoacán durante más de 50 días, así como los cierres de escuelas por inseguridad, las clases se están recuperando, dijo el funcionario. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV. El senador perradista Raúl Morón Orozco reconoció que es urgente la inversión privada en petróleos mexicanos, pero sin una reforma constitucional que ponga en riesgo este patrimonio de los mexicanos. Y seguramente algunos capitales privados tendrán que participar como lo están haciendo ya, pero de ninguna manera habrá que reformar la constitución para este tema. Entonces, el pueblo de México debe seguir manteniendo la certidumbre de que el petróleo es de todos, no es de quienes están en el poder. Morón Orozco dijo que desde la tribuna del Senado de la República vigilará el curso de la reforma energética. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.